Yo sé que Jesucristo vive Yo sé que esta es la iglesia de Jesucristo Que solamente por medio de estas enseñanzas Podemos acercarnos más a Dios Yo sé que la misión no fue fácil Pero a la vez no fue difícil Ahora entiendo más La plan que Dios tiene por caer en nosotros Entiendo de que Él nos ama Él tiene un plan preparado por cada uno de ustedes Solamente tenemos que llevar a cabo este plan Y eso lo comparto En el nombre de Jesucristo Amén